El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez valora la situación del Estado de Derecho de Nicaragua, aduciendo que existe un deterioro. Desde que el comandante Ortega y la señora Murillo retomaron el gobierno en el 2007, se viene acusando de un proceso acelerado de deterioro y destrucción del Estado de Derecho. Creo que es fácil ponerse de acuerdo en afirmar que no existe Estado de Derecho en Nicaragua. Ninguno de los principios fundamentales, de las características esenciales de un Estado de Derecho se cumple en Nicaragua. No hay división de poderes, particularmente en esta idea de división de poderes no existe independencia del poder judicial, no existe la garantía de los derechos constitucionales, no existe la alternabilidad en el poder, no existen elecciones periódicas libres y competitivas, en fin, no hay un Estado de Derecho, hay un Estado represor, hay un Estado que concentra todos los poderes sin limitación alguna y que reprime los derechos de los ciudadanos cuando lo estima conveniente, cuando le parece o cuando a sus seguidores le parece hacerlo, y los ciudadanos no tenemos donde acudir. Por lo tanto, es muy importante dejar claro que en Nicaragua no existe Estado de Derecho y que uno de los desafíos fundamentales de los nicaragüenses es precisamente crear las condiciones para empezar a reconstruir, a refundar un Estado auténticamente de derecho. Por otro lado, para Álvarez, las recientes afirmaciones sobre una reforma a la ley electoral indican que el gobierno de algún modo pretende detener las sanciones internacionales. La reciente intención que se nota en las declaraciones y en la agenda del Poder Legislativo que se ha interpretado como la intención del gobierno de aprobar unilateralmente reformas electorales que son de la máxima importancia para poder salir de la profundísima crisis, es realmente una crisis muy grave que padecemos los nicaragüenses. En mi opinión, la propuesta o agendar el tema de las reformas electorales tiene que ver con un intento de evitar mayores sanciones internacionales, pero también recordemos que el gobierno tenía un memorándum de entendimiento con la OEA que vence ahora, en febrero, el próximo mes de febrero, y que por lo tanto el gobierno ya tenía claro que era importante hacer algunos ajustes en la normativa electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.